Por última vez estamos hablando de Perú, la situación difícil que ahora tiene el país. En próximos meses van a venir muchísima gente de Argentina porque la situación en Argentina es demasiado difícil. Entonces nosotros sabemos que hay muchos venezolanos que vienen ahora argentinos. La situación cada vez será poco peor. ¿Por qué? Porque la economía de Perú depende de minería. Y lástima, lástima que depende de minería. Hace muchos años la gente está sacando el oro en la zona de bosques en Amazonía. Y el gobierno corrupto de Perú como el régimen racista, fascista de Macri en Argentina y Bolsonaro. Todos esos miembros del cartel de Lima que estaban antes atacando al pueblo venezuelano, matando los niños y mujeres en Venezuela que cada día deben morir sin medicamentos, por sanciones. Y ya vemos que mucha gente en Perú también tiene problemas graves y la economía cada vez es poco peor. Hasta allá, el gobierno de Perú estaba culpando cada vez Maduro, Cuba, Castro-Cubanismo. Pero en verdad no tiene nada que ver con Castro-Cubanismo, no tiene nada que ver con Venezuela. Lo que ahora, en este momento, pasa en Perú es solamente la culpa del gobierno de Perú, Macri y Bolsonaro. Ellos estaban creando esta crisis en América del Sur al favor de Estados Unidos, FMI y los bancos sionistas. Y ya vamos a ver en últimos meses y en el año que viene como el pueblo de Perú va a sufrir.